Los escoltas de la Unidad Nacional de Protección VNP realizaron una velatón en el municipio de Arauca en protesta por el asesinato de su compañero Luis Fernando Sánchez Dita en el municipio de Saravena. La velatón se realizó en la plazoleta de la alcaldía de Arauca. Estamos rechazando el vil asesinato de nuestro compañero Luis Fernando Dita, hechos que sucedieron en el municipio de Saravena y pues muy tristes por esta pérdida. Le pedimos a todos esos grupos armados que nos saquen de este conflicto armado. Nosotros no somos personas agregadas ni al ejército ni a la policía. Necesitamos la obra de inteligencia ni contrainteligencia. Nosotros somos hombres civiles que cumplimos con una labor de un contrato laboral el cual fuimos contratados para prestarle seguridad, brindarle protección a esas personas que están amenazadas que se le ha asignado una esceneguría por parte de la Unidad Nacional de Protección. Para Luis Enrique Cárdenas, presidente del sindicato de los escoltas de la UNP en Arauca, hasta el momento el homicidio de su compañero es materia de investigación. Realmente es materia de investigación, aún no se sabe nada, simplemente el crimen de autoridades que pronto se logra esclarecer estos hechos tan tristes, de esta manera tan vil como mataron a nuestro compañero. El líder sindical manifestó que se conocen unos informes por parte de Luis Fernando Sánchez Dita que al parecer les estaban realizando seguimiento en Saravena. Hablan de unas novedades que le había presentado, de unos informes que le había hecho que tenía conocimiento que como que lo estaban haciendo seguimiento, pero realmente es un materia de investigación. No me atrevería a hablar, a ser específico en ese sentido, pero realmente lo que damos es una voz de rechazo a todos esos asesinatos que vienen siendo no solo al departamento sino a nivel nacional en toda Colombia. Veamos muchos compañeros cabidos, estamos siendo víctimas de desplazamiento, víctimas de amenazas a nivel nacional por diferentes grupos al margen de la ley. Luis Fernando Sánchez Dita, escolta de la Unidad Nacional de Protección UNP, fue asesinado ingresando a su vivienda. Lo que tengo conocimiento, todos nosotros que iba llegando a su casa habitación cuando fue abordado por los tipos que perpetuaron ese asesinato. Los escolta de la Unidad Nacional de Protección UNP esperan que se esclarezca el asesinato de su compañero en Saravena.